Hola queridos y queridas estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la actividad anterior? ¿Les resultaron? Espero que les hayan funcionado de la mejor manera. En esta cápsula vamos a trabajar las que son las habilidades motrices enfocadas en los juegos predeportivos, específicamente en el handball. Y por eso van a realizar todas las actividades que preparó el profesor Carlos Baruel. Hola chicos y chicas, mi nombre es Carlos Baruel, su profesor. En la cápsula del día de hoy trabajaremos diferentes actividades enfocadas en los juegos predeportivos, en este caso en el handball. Como calentamiento comenzaremos con la movilidad articular, al igual que en las cápsulas anteriores. De los pies hasta la cabeza. Recuerden siempre, adelante, atrás, 10 repeticiones por cada articulación. Una vez estemos listos con los tobillos, continuamos con las rodillas, flexión y extensión, flexión, extensión. También 10 repeticiones. Luego seguimos con la cadera, adelante, atrás, a un lado, al otro. 10 repeticiones. Seguimos con nuestros hombros, hacia atrás, hacia adelante, 10 repeticiones también. Finalmente nuestro cuello, en un sentido, luego en el otro. 10 repeticiones también. Seguido de esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos de rodillas en el piso. De acá, llevo los bracitos atrás, cuerpo, adelante. Cadera atrás, adelante, cadera atrás, adelante. Estocadas, pero con las manos arriba. Llevo los hombros arriba, voy a ir adelante, atrás, adelante, atrás. 10 repeticiones, 3 series. Calcetines. Accesión número 1. Para la primera actividad del día de hoy, vamos a necesitar calcetines. Los calcetines que tengan a su disposición en casa. En caso de no tener calcetines grandes, pueden utilizar también papel para confeccionar el balón que utilizaremos. Entonces, tomamos los calcetines, los juntamos, haciendo una pelotita, número uno, luego recubrimos con el otro calcetín, y finalmente, el último calcetín, de acá. Lo ordenamos, con un poquito de fuerza, listo muchachos, el balón tiene que quedar más o menos del tamaño de su mano, o un poquito más grande, bueno, simulando el balón de Hambo. Una vez tenemos listo nuestro balón, comenzaremos con la actividad, que es familiarización con el balón. Para esto van a lanzar y atrapar, lanzar, atrapar, lanzar, atrapar. Una vez dominado esto, lo van a hacer un mínimo de 10 repeticiones, lanzo y atrapo. Una vez terminado, voy a pasar de una mano a otra, una mano a otra. También, 10 repeticiones. Una vez terminado, voy a lanzar y atrapar solamente con una mano. Con la otra mano. Una vez tengan controlado todo esto, y hayan pasado un mínimo de 10 repeticiones por cada nivel, van a avanzar al siguiente nivel, donde voy a lanzar. Toco el piso, atrapo, lanzo, toco el piso, atrapo. Bueno, una vez terminado esto, van a pasar el balón por entremedio de sus extremidades. Ejemplo, bajo la rodilla, atrapo, atrapo. Usando su brazo de obstáculo, atrapo. Así, durante 10 repeticiones por cada segmento. Actividad número 2. Con nuestro balón de handball, vamos a lanzar y atrapar, utilizando la pared. Una vez hayan lanzado y atrapado 10 veces, se van a ir alejando del muro. Una vez superado el nivel de la distancia del balón, vamos a la segunda parte de la actividad. Que será lanzar y atrapar, cambiando la dirección del balón. Siguiente actividad. Con nuestro balón de handball, voy a lanzar y atrapar. Una vez que recibo, giro. Recepción. Como variación. Primero, puedo girar en el eje de mi pie. Giro en el eje de mi pie. O también puedo girar de esta forma. Boom. Es importante que giren 10 veces mínimos en cada sentido. 10 veces a la derecha, 10 veces a la izquierda. Bueno muchachos, espero la cápsula de esta ocasión. Les haya gustado. Voy a estar esperando sus videos. Y que les vaya muy bien. Y que les vaya muy bien. Y que les vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!